En medio del paro camionero que ha provocado bloqueos en varias vías del Valle del Cauca, la gobernadora Dilian Francisca Toro ha anunciado una estrategia integral para establecer corredores humanitarios. La medida tiene como objetivo garantizar el acceso continuo a alimentos, medicinas y servicios de salud para los residentes afectados por las interrupciones en el tránsito. El gobierno departamental, la alcaldía de Cali y las demás alcaldías, junto con la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y otras autoridades hemos establecido un diálogo con las personas que hacen uso de las protestas y que tienen bloqueos en los diferentes vías para que se realicen unos corredores humanitarios para que alimentos, medicinas y servicios de salud puedan llegar a quienes necesitan. Esperamos que sean conscientes de que de no hacerlo ponen en peligro la vida y la seguridad alimentaria de los vallecaucanos y esta es nuestra prioridad. El paro camionero ha generado bloqueos en puntos estratégicos del departamento, incluyendo Sameco, Sencar, Menga, la recta Cali-Palmira, Crucero Puerto Tejada, la vía Jamundí, Portada, la autopista Cali-Yumbo, el sector Guabinas, Media Canoa, la vía Cali-Andalucía, Villarrica-Palmira y la carretera Buenaventura-Buga. Estos bloqueos pueden provocar serios problemas de desabastecimiento de alimentos, combustible, gas y medicamentos en la región. Estos bloqueos pueden provocar serios problemas de desabastecimiento de alimentos, Estos bloqueos pueden provocar serios problemas de desabastecimiento de alimentos,